Hola amigos como están? Espero que se encuentren super bien, bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos en el video del dia de hoy voy a reaccionar Este fue un video que yo ya hice, yo ya se que paso en ese video Pero voy a reaccionar a la reaccion de Mundo Joven que es un youtuber Que ahorita ya va a llegar a los 100 suscriptores Y pues vamos a ver que tal que pasa El hizo esta reaccion, vamos a ver que se cuece, que pasa Vamos a ver entonces Bueno comencemos Hola chicos como están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal En el video de hoy vamos a video reaccionar al video de mi amigo André Gómez Comencemos Yo creo que es muy buen youtuber Gracias a vos, gracias, buen hombre Yo no sabía que en el 2005 se había fundado youtube Y es bueno que me lo haya dicho Y bueno amigos este fue el video de hoy No olviden suscribirse a mi canal y al canal de mi amigo André Gómez Y compartan, comenten y activen la campanita de noticia Bueno, primero muchas gracias vos Si miras este video, gracias, gracias en serio Voy a dejar ahí el link de tu canal abajo en la descripción Para que todos se vayan a suscribir, suscribanse a su canal Y bueno Mundo Joven es un youtuber que hace varias reacciones a cualquier tipo de trailer Y también hace reacciones varias, aparte de eso también reaccionó a mi video Muchas gracias, vayan todos a suscribirse a su canal, pasen todos, miren todos sus videos Y pues ayúdenlo a llegar a los 100 suscriptores que ya está cerca, ya está cerca Ya solo un poquito más, un poquito más Vamos a reaccionar porque yo creo que también tenía otro video Vamos a ver Ah, es que aquí está, aquí está, aquí está Ahorita lo voy a poner, es que esta cámara me cae mal Porque solo duraba 5 minutos, ese es el límite Pero igual vamos a seguir, vamos a seguir Yo creo que alcanza Bueno, aquí está Ahí está Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a video reaccionar a una segunda parte del video de mi amigo André Gómez Comencemos Eh, bueno, para esta cosa porque aquí quería enseñarles la gran barba que tenía antes Ahorita ya no tanto pues, pero es que A mí solo me sale de un lado y del otro menos Pero por eso no me gusta tener barba porque es como Tengo este lado más pequeño que me sale de menos Y este lado más me mira puro, no sé, desbalanceado en esta parte Pero continuemos porque ya esta cosa se va a hacer sin tiempo La próxima te voy a dar un año de mil Y bueno Mundo Joven siempre ha sido el primer comentario casi que en todos los videos Se te agradece mucho eso Y siempre van a aparecer todos los comentarios del video Ya saben al final, por si los quieren ver o si nos pasan, no importa Pero está al final Y bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este video Bueno, más que todo fue un agradecimiento a Mundo Joven por haber reaccionado a mis videos Espero les haya gustado mucho Dejen su like, coméntalo, compártelo Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te envíe notificación cuando yo suba algún nuevo video Y nos vemos en la próxima